La Gunillas festejará su 72 aniversario de elevación a municipio con uno de los eventos culturales de mayor afluencia a nivel nacional, la Guelaguetza, traída directamente desde su lugar de origen, Oaxaca. Así lo anunció el alcalde Octavio Chávez Aguirre, mejor conocido como Tabito Chávez en entrevista exclusiva con Cuadratín. Mismo que aseguró que el evento será completamente gratuito, solo es necesario ingresar al sitio de Facebook Hermanando Culturas 2022 para conseguir los boletos. En La Gunillas, somos un pueblito chico de la carretera Morelia-Pátzcuaro, ya a pie de autopista. Nunca fuimos a buscarlo, yo por eso digo yo no escogí Oaxaca, Oaxaca nos escogió a nosotros. A Cotó Chávez Aguirre, quien detalló que llegarán a La Gunillas los 360 artistas, las 14 delegaciones, las 8 regiones que bailaron en el lunes del cerro el pasado 1 de agosto. Por supuesto, la gastronomía no podría faltar, ya que también acudirán al evento que inicia a las 17 horas 50 cocineras tradicionales, por lo que se podrán disfrutar tlayudas, mole negro y chapulines, sin dejar de lado a la cocina michoacana, que será representada con carnitas y corundas. El evento se realizará bajo todos los protocolos tanto de seguridad como de salubridad y se desarrollará a los cuatro días en la Plaza de Toros Cristo Rey, la cual se encuentra a pie de carretera, pero no será exclusivo para los habitantes de La Gunillas, también está invitado el público en general. Cuestionado sobre el porqué de la gelaguetza en La Gunillas, Tabito Chávez expresó que es parte de las actividades culturales que se hacen cada año para conmemorar la elevación a municipio, pero este año, gracias a una visita a Oaxaca, se logró hacer la invitación para que el baile de flor de piña llegara a suelo michoacano. Estamos muy agradecidos que nos hayan tomado en cuenta, a la gente de Oaxaca le mando un saludo, pero conmemoramos el 72 aniversario y son las fiestas de La Gunillas de cada año. Queremos hermanarnos con Oaxaca y Michoacán, que seamos hermanos mexicanos, que podamos compartir nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra gastronomía. No quiero cobrar porque si cobro se queda mi pueblo afuera, que si yo cobro se va a quedar La Gunillas afuera y yo quiero que sea gratis para mi pueblo y para la gente que quiera venir. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Eduardo López, Cuadratín al Aire.